Música Cerca de las 6 de la madrugada, una persona que transitaba por la intersección de Raúl Muriel con esquina Facundo Quiroga en Ushuaia, logró divisar dentro de una casilla rodante a un hombre que se encontraba boca abajo, tendido en la cama con su brazo izquierdo en el suelo. El lugar se encontraba baneado en sangre. Alertado por esta situación, dio aviso a las autoridades policiales que confirmaron que se trataba de una persona aparentemente asesinada. Personal del hospital identificaron al sujeto como Alberto Miranda, mientras que los peritos determinaron que el cuerpo presentaba lesiones cortantes en espalda y cuello. Las mismas le habrían provocado la muerte, que data de hace varios días atrás. Música